Como parte de los trabajos sociales que se efectúan para servir y apoyar a la ciudadanía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública repartieron 100 porciones alimenticias a familias que esperan la recuperación de pacientes COVID-19 atendidos en el Hospital General Dr. Miguel Silva. Manteniendo en todo momento las recomendaciones sanitarias para preservar la salud, agentes de la Policía Michoacana acudieron a las inmediaciones del nosocomio, donde realizaron la donación de las raciones alimenticias. Previo a la entrega de los alimentos, los oficiales realizaron la dispersión de gel antibacterial entre los presentes a fin de mantener las medidas preventivas para preservar el bienestar de la ciudadanía. Como un acto de solidaridad por parte de los elementos de esta institución, desde el presente año se mantiene la donación de alimentos en apoyo a las familias que se encuentran en dificultades derivadas por la contingencia sanitaria. De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de atender acciones encaminadas a brindar apoyo a la sociedad michoacana ante cualquier situación de emergencia, informó para Red 113, Luzma Cervantes.